¡Hola mis chemosetas! ¿Cómo están? Si a ustedes bienvenidos a un nuevo video Drama en la comunidad de Naviesa y ¡Oh my God! Vamos a tener que cobrarle renta a Don Jefferson Estrella Porque siempre está aquí de invitado en esta casa chisumocera Porque es que ese hombre siempre drama, nunca indrama Por ahí andan los rumores que ya terminó con el novio, con el antojo de chocolatito Es algo que se anda rumorando porque ya no se lo ha visto más con él A lo final ya se acabó el contrato o ya no se llevan, no sé qué pasó Pero bueno, de eso no se trata el chisme del día de hoy ¿Qué está pasando ahora con Jefferson Estrella? Bueno, estuve viendo en el canal de Sebastian William Que antes era amigo de Jeffrey y ahora se odia, no sé, ahora lo odia Pero resulta que lo está exponiendo porque Jeffrey ha pedido un préstamo O no necesariamente un préstamo Este ha cogido un beneficio que le dieron a las empresas Por cuestiones de la pandemia Que se llama el PPP Plan o algo así PPP Loan, préstamo o algo así Y Jefferson Estrella se ha visto beneficiado de esto De esto, o sea, él ha aplicado Y dice que cómo así, que por qué razón, motivo, circunstancia Siendo un hombre con tanto, tanto dinero que presume en redes sociales Ha escogido esto Pero bueno, vamos a ver toditita, toditita la información Pero antes de eso, no te olvides que al momento tenemos un gran sorteo en el canal Este sorteo tiene 12 ganadores El sorteo es totalmente internacional Donde quiera que tú estés, puedes participar Que si resulta ser uno de los beneficiados ganadores Te va a llegar el premio Por arriba te dejo el link O si no, abajito en la cajita de descripción Y ahora sí, ahora sí Dicho esto, vamos a ver todita, toditita la información Y les voy a decir qué significa el PPP Plan O Loan, para que ustedes entiendan más o menos esto Y regresamos como siempre a Outfit Ok, mis chimos, con sentido Aquí les voy a traer la información Algo que les quiero decir es que parte de la información Que les voy a dar en este voiceover No la sabía al momento de grabar el video Pero bueno, para quienes no saben Killer Merch es una compañía que se encarga de hacer mercancía A muchas personas Entre uno de ellos, Shane Dawson Que ustedes saben, le hace la merch a esta compañía Y son millones de dólares los cuales se ganan bajo esta merch En algún momento también le hizo la mercancía a Don James Sharp Pero bueno, Killer Merch Que supuestamente es compañía de Jeffree Star Hay algo que no estoy como 100% segura De que si es 100% compañía de él O es simplemente uno de los socios Pero en el video que sacó con Shane Dawson La serie se dio a conocer Que era dueño del negocio Pero bueno, esta es una compañía grande Que te hace la mercancía Ok, hay que tomarlo en cuenta Que es una compañía supuestamente grande El plan PPP Loan O PPP Préstamo Ahora para darles a entender Ahora qué es el PPP Ahora qué es el PPP Plan Bueno, este es un programa de protección de pago Que ofrece préstamos diseñados Como incentivos directos Para que las pequeñas empresas Conserven a sus trabajadores en la nómina Escuchen bien Pequeñas empresas Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace este plan? Te ofrece un préstamo entre 100 mil dólares Hasta 2 millones de dólares Para que la nómina no se vea afectada Que los empleadores Le sigan pagando a sus empleados Sus sueldos tranquilamente Mientras esté pasando este problema Sobre todo el problema de la contingencia Que muchos empleadores Tuvieron que mandar la gente a la casa Y este préstamo les ofrecía Que esta gente esté en su casa Con goce de sueldo Según la página de Insider Y si, una vez más Esta página exponiendo a Jeffree Star Dice que Jeffree Star Con su compañía Killer Mesh Cogió miles de dólares O cientos de miles de dólares Para lo que es este coronavirus release Que vuelvo y les digo Que es parte del PPP plan O el lanz o préstamos Y así, según el artículo de Insider Este Killer Mesh Agarró un préstamo entre 350 mil dólares A un millón de dólares Según está la base de datos de la SBA Donde fue aprobado este préstamo En mayo 3 Donde enlistaba que la compañía de Killer Mesh Tenía simplemente 21 empleados Y al tener estos 21 empleados Entra en la categoría de empresa pequeña El gobierno tenía destinado para esto 670 millones como ayuda de emergencia Para que las compañías no se vayan a la quiebra Para que las compañías sobrevivan a lo que es esta pandemia Y no muchas empresas O no todas las empresas Pudieron obtener este préstamo No sé cuáles eran las métricas Que tenía que tener cada empresa Para obtener este relief Esta ayuda Pero no todas las obtuvieron Según las estadísticas Muestran que muchas empresas pequeñitas Lideradas por afroamericanos Fueron las que menos recibieron O las que menos Fueron calificados para este préstamo Entonces mucha gente está diciendo Que cómo es posible Que Killer Mesh Siendo una empresa Entre comillas Grandes Con un dueño Que tiene una casa Valorada en no sé cuántos millones de dólares Haya accedido a este préstamo Bueno Me imagino que si le dieron este préstamo A Killer Mesh Es porque llenaba las métricas necesarias Para obtener este préstamo Algo que no está 100% claro Es que si este Ese es simplemente un préstamo Donde ellos tienen que pagar Y devolver el dinero al gobierno O simplemente va a ser perdonado este dinero Porque al decir PPP Loa Loa significa préstamo Entonces puede ser Que ellos lo vayan a tener que devolver Más adelante O no sé todavía al 100% Porque esto fue simplemente Una ayuda Que le dieron a las empresas Entonces sí El señor Jeffree Star Junto con su compañía Killer Mesh Recibió Entre 350 mil dólares A un millón de dólares Según las bases de datos Ok Acabaron de ver Toditita Toditita La información al respecto Y aparentemente Este La compañía Killer Mesh Se ha visto beneficiada Entre 350 mil dólares Y un millón de dólares Ay No entiendo Por qué critican Eso sí siento Que es como que Demasiado Que critique Porque Jefferson Estrella Fue de esos empleadores Que mandó Por cuestiones La contingencia A todos A todos Sus empleados Este A casa Con goce de sueldo Entonces Ese dinero Que recibió Jefferson Estrella De parte De parte del gobierno No es que Se lo embolsicó O se lo O se compró Una carterita O algo así No Todo ese dinero Fue para cubrir El tiempo Todo ese dinero Fue para cubrir Sueldos A sus trabajadores Durante la pandemia Y que al menos En California Fue bastante Bastante tiempo Que estuvieron En casa Entonces Mucha gente Está diciendo Oye Pero si él Tiene dinero Para comprarse Carros de lujo Carteras de lujo Este ¿Por qué No asumió Ese gasto? Así Estamos hablando De una empresa Que debe también Cuidar su gasto Entonces Si el gobierno Te ofrece Este Ese beneficio ¿Por qué no Aplicarlo? ¿Por qué no Tomarlo? Y a la vez Pues Que él no se está Viendo beneficiados Se están viendo Beneficiados Sus empleados Yo en lo personal En lo personal Aunque yo no soy Una CEO Ni nada Por el estilo Y yo lo veo bien Porque al final del día Voy a repito Este dinero Este dinero Está Siendo como que Bien vigilado Como para que Jeffrey no se compre Un carrito Con ese dinero Sino que llega A las manos Respectivas Que son sus empleadores Muchas personas De negocios pequeños Y negocios grandes Se vieron beneficiados Por esto Ahora Algo así Que hay que tener en cuenta Que es verdad Que no a todos Y le dieron ese beneficio No todos pudieron Acceder a ese beneficio Y ahí se viene a ver Como que Ok Qué injusto Que es que Este hombre Siendo tan millonario Con tantas empresas Con tanto dinero Él sí logró Este beneficio Y yo que soy Una empresa pequeña No lo logré Pero eso no es culpa De Jeffree Star Eso ya es culpa De los gobiernos Etcétera No creo que tenga culpa De eso Jeffree Star Aunque las estadísticas Demuestren Que ciertos Este Ciertas Pinis Empresas No lograron Este dinero Pero eso no es culpa De Jefferson Estrella O no porque Jefferson Obtuvo este dinero No lo obtuvieron Otras empresas No creo que haya sido Así Y en caso Que haya sido así Tampoco es culpa De él Sino culpa Del gobierno Que dieron Este pipipi Plan Y cosas así Entonces yo no lo veo mal Yo siento que como que Lo quieren exponer Por hasta las cosas Que él no hace Si accedió a este beneficio No me alegro por Jeffrey Me alegro por estos empleados Que no les faltó sueldo Mientras no había trabajo Mientras la empresa Tuvo que cerrar Por cuestiones de la contingencia De la pandemia Entonces así Ok Y acuérdense Que este dinero Cubrió una parte De los sueldos No al 100% De los sueldos Porque fue bastante tiempo Fue bastante tiempo El que se estuvo Y mientras tanto Pues Jefferson Estrella Pues estuvo pagando Los sueldos Ahora Si se escucha Como que Hoy todos mis empleados Están allá Con goce de sueldo En vez de haber dicho Todos mis empleados Están con goce de sueldo Por mi empresa Y por ayuda del gobierno Pero ya conocemos A Jefferson Estrella Que dice Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, yo Él es el señor Mi, 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 mi Eso, eso Si hay que dejarlo Claro Pero no está mal Que haya accedido A este dinero 150 mil dólares A un millón de dólares Hizo que muchas personas Estén recibiendo Su dinero Y poniendo pan Encima de su mesa Incluso cuando no están trabajando Entonces No lo veo mal Pero quiero ver Sus opiniones al respecto Como siempre Sus opiniones Son como que Las más importantes Y así pues Debatimos un poquito Aquí abajo Por lo pronto Eso ha sido todo Por el video del día de hoy Si te gustó Regálame dedito Hacia arriba Pero sobre todo Compártelo en tus redes sociales Favoritas De esta forma Yo me doy a conocer Y esta comunidad De mis chismositos Sigue creciendo Ya que estamos hablando De redes sociales No, 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 no No te vayas a olvidar Ir a seguirme A todas mis redes sociales Donde me vas a encontrar Con el mismo nombre Del canal Pues Marija Pero por lo pronto Yo me despido De ti No te olvides Suscribirte Dándole click A la bolita De aquí abajito Y aquí Al ladito Te hago el link A mi último video De drama Y tampoco Te olvides De ir activando La campanita De notificaciones Para que YouTube Danuncie Cada vez que tenemos Videos nuevos Y tampoco Te vayas a olvidar Que ya estoy subiendo Casi que a diario Videos En mi canal De blog Estoy enfocada En subir De 3 a 4 Videos Vlog A la semana Así que Aquí también Te va a aparecer La bolita Para que te vayas A suscribir A mi canal De blog Pero bueno No te olvides No te olvides Que no Hay mejor forma De escuchar el drama Si no es en nuestro idioma Bye mis chismositos